El libro de Rajoy Y además lo bueno del asunto es que está como Tobías y el ángel, está peleándose desde la primera línea hasta la última, Arcadi, con la idea de verdad a partir del periodismo. Y tiene una parte primera trágica, que es la de las fotos, con dos casos, el del buitre y el niño, y el del niño muerto con una pareja tomando el sol, que en realidad no era una pareja, sino que era una playa llena y era un niño al que luego se lleva la Guardia Civil, la policía. Bueno, es decir, cómo se manipulan las imágenes para los buenos sentimientos del que ve las imágenes. Y hay varias referencias a lo que es la verdad y la verdad, si podemos resistir la verdad cuando la vemos. Tú eres partidario de que hay que dar las imágenes, a propósito, por ejemplo, de las víctimas del 11M. Yo estoy en contra porque creo que las familias tienen derecho a que su muerto no aparezca. Y hay otro artículo tuyo que habla precisamente del consentimiento, que yo creo que es clave a la hora de exhibir según qué imágenes. Pero en todo caso, probablemente nunca, como en el periodismo actual, el problema de la verdad ha sido más acuciante y al mismo tiempo se plantea menos. Primero, ¿por qué el libro elige ese tema, digamos, para unificar una serie de textos, algunos de tus diarios, otros son artículos, algunos son ensayos aparecidos en revistas? A ver, el libro es una antología de artículos de los últimos 15 años, más o menos. El hecho de que estén cosidos con esa palabra, hombre, refleja algo que yo experimenté hace tiempo de una manera cruda. Y es que hace 15 años la verdad no le interesaba a nadie. Todo el mundo, y básicamente la izquierda, decía que eso de la verdad era una cosa anticuada. En fin, lo que se imponía eran los relatos sobre cualquier cosa, hasta el punto de considerar a la ciencia misma como un relato. En fin, posmodernismo de manual. Muy curiosamente, la cuestión cambió de modo radical cuando la izquierda empezó a ver amenazada su hegemonía por las mentiras. Que es la irrupción de Trump, esa cosa que conocemos de alguna manera como la posverdad. Que no es exactamente lo mismo que las mentiras, pero eso es otro asunto. Hombre, entonces me parecía que, como yo llevaba tanto tiempo diciendo que la verdad importaba, que la verdad importaba no solamente en la vida política o en la vida moral, por así decirlo, sino también en cualquier aspecto y, por supuesto, en el periodismo, me parecía que era el momento de decir, hombre, mire, perdone, pero de esto de la verdad habíamos hablado hace muchos años, cuando a mí me llamaban, pues eso, realista ingenuo y esas cosas que se sacan de la manga siempre para desacreditar a las personas que creen que el mundo puede ser conocido, que hay objetividad, que la verdad objetiva existe y que se puede alcanzar. Hay una cuestión, y es que eso es la búsqueda de la verdad. Hay una frase de Antonio Machado que por una vez no está mal. Eso de, tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Es una frase contra el relativismo. Muy bien, le salió muy bien. Pero es muy difícil de sostener la vida cotidiana porque uno parte ya de unos... El otro día leí una... Es verdad que no lo entendí del todo. Una conversación tuya con este científico eminente. El monte, sí. Y al final no sabía yo muy bien qué pensar sobre el libre albedrío, que yo creo que es al final lo que nos distingue. Y no hay un fátum ni genético ni de ninguna otra cosa que supere esa cuestión moral. Pero es verdad que uno sale a ver las cosas provisto de una serie de ideas, de sensaciones, de capacidad incluso, de percepción, que en algunos casos, por ejemplo, la ideología lo impide. Hace referencias, por ejemplo, para un nazi lo que no es una raza superior es inferior. Para un comunista la mentira es verdad. La mentira es una herramienta revolucionaria y, por tanto, no es mentira. Es que no hay verdad. Existe la importancia de la revolución y todo lo demás. Pero en la vida cotidiana, el tipo que se coloca delante de la televisión, porque tú eres más de periódico, pero la gente se coloca más bien delante de la televisión en España sobre todo. Porque cada uno tiene sus gustos. No, pero es muy difícil prescindir. A mí me interesa más los periódicos para la televisión, sí. Claro, pero es muy... Bueno, estamos en una época en la que el periódico clásico, el periódico de papel, con sus columnas, su orden, sus secciones, prácticamente está desapareciendo. Y, sin embargo, vivimos en una época de flashes informativos, desinformativos. Sí, pero cuidado, está desapareciendo, pero no está siendo sustituido por nada mejor. Es decir, el tema, por ejemplo, de la radio y la televisión, que llevó a grandes discusiones a los periodistas, al fin y al cabo, la televisión tenía sobre la radio una ventaja considerable. Y aún así, evidentemente, la radio tiene y tendrá siempre su lugar. Pero es que con el periódico, el periódico como tal, sea leído en papel, sea leído en tabaguetas, sea leído donde sea, es un artefacto fundamental. O sea, es un artefacto que no está superado por las webs. Lo que yo llamo las webs noticiosas, cuyo orden y cuya jerarquía es simplemente poner una cosa, una noticia encima de la otra. El periódico es una cosa sofisticada, decantada, es decir, la coincidencia de determinadas columnas, el hecho de que una información vaya a dos columnas y media, con foto o sin foto, en fin, todo eso es un orden, un orden intelectual que conviene preservar y que es absolutamente sorprendente como los editores están renunciando cada vez más. O sea, les parece que eso del periódico es una antigüaya. A mí las antigüayas me parece muy bien deshacerse de ellas, pero cuando nos sirven me parece irresponsable completamente arrumbarlas ahí simplemente por una especie de seducción o de tentación. El que yo estoy de acuerdo contigo es uno de los muchos directores que hemos tenido en el mundo en los últimos años. Hubo un momento que tuvimos cuatro, me parece, esto parecía a la República Boliviana, tal de, bueno, que empezaron a titular con tweets en portada. Entonces, yo no tengo ninguna red social, tú no, tú eres, ya más citas links, es decir, has seguido más las redes. Yo redes sociales no tengo, digo. No, ya, pero es verdad que sin llegar a lo de llevar ha portado un tuit, o sea, que eso ya me parece el colmo, una aberración. ¿Ves? No, ves, eso es Villarejo. No se espía a todos. Esa es mi hija. Pero fíjate que, sin embargo, prácticamente toda la comunicación política, ahora todos los partidos políticos y prácticamente todos los líderes se comunican por tuit, o sea, por todo lo que hacen es tuitear, con lo cual, claro, la unidad de reflexión ya se comprime muchísimo y enseguida otro lo rebota y otro lo ataca y otro lo... Sí, pero hay una cosa con el tuit, hay muy buenos columnistas en España, jóvenes especialmente, pero algunos de ellos tienen un grave defecto y es que su prosa está compuesta por tuits, porque son conscientes o inconscientemente escriben para tener luego efectivamente señalado ya de una manera tal drástica, como antes la gente escribía con titulares, por así decirlo, ¿no? Tampoco es una gran diferencia entre los titulares y los tuits, ¿no? Y esa prosa así sincopada, ¿no? De pam, 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 muy elemental y tal, es una característica, y eso es una característica del discurso un poco pueril, de alguna manera, de las redes sociales, ¿no? El pensamiento un poco subordinado, ¿no? En fin, que dé algún matiz y tal, se está perdiendo un poco en la prosa periodística, eso es una cosa, una influencia clarísima de la red, ¿no? Pero bueno, la red tiene cosas maravillosas y fundamentales, o sea, tampoco vamos a... Sí, yo no, yo ahora os dejo que preguntéis, Luis, que es más periodista que yo, que yo siempre he mirado con una desconfianza atroz al periodismo y cuanto más lo conozco y lo practico, Sí, cuanto más te dedicas, claro. Tengo más desconfianza, con pavor. Pero hay una, la parte final, que es una historia muy divertida, y además que entra, incluso, libertad digital, cuando hace la prensa de un vistazo, que es una sensación buenísima que hace Pilar Díez. Es que Javier Cercas, dentro de esa cosa de no distinguir ya la realidad, la ficción, decir que la ficción es real, es decir, que todo es relativo, en última instancia estamos en la relativización, y yo voy a ser bueno de la película, no importa de qué género sea, etc. Bueno, son dados de Salamina, él se inventa que va a buscar al republicano, tal y cual, y hay gente que pica, porque la izquierda es tan buena, que cuando pierde, es buena porque pierde, y pierde porque la derecha es mala, aunque gane, aunque lo han fusilado, pero aún así es mala, etc. Pero, entonces, pues tú lo criticas, eso de relatos reales. Si son relatos, ¿qué tiene que ver la realidad con el relato, etc.? Citas a Flaubert, que es como la frase que repites, además, varias veces, que hay varias docenas de Madame Bovary en muchas ciudades de Francia, ahora, a las tantas de la tarde. La ficción trabaja con arquetipos, ¿no? Él insiste, y entráis en una pelea, ahí, boscosa, escabrosa, insiste tanto, y además te pone verde y esas cosas, mal encarado, mal carado, dice, se dice mal encarado en español, pero bueno, Cercas no es tampoco un brillante prosista. Y, entonces, dices, ah, sí, con que todo vale. Y, entonces, publicas que lamentas mucho tener que decir que Javier Cercas ha sido detenido, seguramente por error, el policía estará arrepentido, en una redada contra la prostitución en el barrio de Larganzuela, y que, pues que a pesar de lo que habéis discutido, por otras razones, el periodismo, la verdad y tal, pero que quieres mandarle tu abrazo fraternal en este momento de tribulación. Y llega Pilar Díez al día siguiente, que salta inmediatamente sobre lo más gustoso, y dice, la gruna interesante hoy es la de Arcadí Espada, que nos cuenta que Cercas lo han detenido en una redada contra la prostitución, en Larganzuela, y le manda, eso sí, te cita una frase, que es efectivamente cursi, como dices tú, horrible, horrible, me doy asco a leerla, es talmente del país. Dice, mi abrazo solidario, hermano, no sé cuánta, no sé qué, y dice, pues nada, dice Pilar, ánimo Javier, pero si no es por Arcadí, no nos habríamos enterado de la historia. Bueno, eso de tratar de darle al otro la misma medicina, pero tú haces ahí una reflexión. No tuve más remedio. Que es la única que a mí me ha conmovido. Dice, o sea, que he visto que hay gente que me cree capaz de hacer esta canallada. Efectivamente. Pero que creías. Claro, no, no, pero uno cuando descubre que sus lectores lo creen capaz, algunos de sus lectores, otros se dieron cuenta. Por ejemplo, uno de los que se dio cuenta inmediatamente, a los dos segundos, fue tu colaborador y buen amigo mío, Santiago González, al cual evidentemente yo no le dije nada, como no se lo dije al director del periódico, cosa que Pedro J. Ramírez, por cierto, me reprochó al día siguiente, como si yo tuviera que dar explicaciones de las columnas que escribo el director del periódico. Pero bueno, en fin, fue en todo caso una pregunta amada. Si hubiera sido de otro periódico que no fuera el país, no te lo hubieras reprochado. Bueno, no lo sé. En todo caso fue un reproche cordial y tampoco ahora voy a... Pero bueno, quiero decir que existió, ¿no? No, el problema que yo tuve con ese afer era demostrarle de una vez por todas a cercas que en los periódicos no se puede mentir impunemente. Que las mentiras en los periódicos, por muy literarias que sean y por muy beneficiadas de la impunidad literaria que estén, acaban trayendo consecuencias, ¿no? Y evidentemente pues elegí esa fábula que, en fin, por otra parte, no tenía mayor importancia porque además se dio además la casualidad de que cercas había estado en un burdel en México hace poco. Bueno, eso es lo que más me chocó. Y lo contaba en un... Pero tú lo sabías cuando lo escribiste. No, 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 en absoluto. Es que encima luego la realidad vino en ayuda de la ficción. Y es que decía, además, en un mexicano grotesco como de Cantinflas, decía pinche güey y tal. Estuve en un burdel haciendo un reportaje, se ha de decir, supongo. Bueno, estaba en un burdel. Las adelitas, aquí estoy, pues ya llegué, no sé qué. Claro, era grotesco. Y entonces al final ya, cuando he acabado yo esa parte, que es la última, dice, bueno, realmente los límites de la realidad de la ficción en el periodismo intencionado son realmente delgados. Bueno, son delgados, pero hay que reconocerlos. Es decir, por ejemplo, en la foto que tú has mencionado al principio, que es una foto sobre la cual tuve también una gran polémica con Javier Bauluz, el fotógrafo premio Pulitzer, por cierto, y foto que salió en la portada del New York Times, aparte de la vanguardia, que en el fondo es el mismo caso de cercas. O sea, claro, ¿cómo no van a ser delgados? Ese hombre dice, pero no estaba allí el emigrante, pero no estaba allí la pareja, pero no estaba allí la arena. Sí, claro, y tú mentiste aislando absolutamente a estos personajes y sin revelar que la Guardia Civil, los asistentes, etcétera, etcétera, estaban también allí, para componer el maravilloso cuadro de la indiferencia de Occidente respecto de los pobres muertos que llegan a la playa y los otros se están bañando. O sea, a justiciar a una pareja. Revelar que hay todo un movimiento asistencial en la playa que sale fuera de la foto, claro. Eso es mentir de una manera repugnante, o sea, eso es hacer un póster, eso es hacer un arquetipo, lo mismo que hace cercas cuando construye, evidentemente, inserto, además, en el periódico, cualquier ficción. He de decir, de todas maneras, que cercas me da la impresión de que ha aprendido o aprendió la lección, y lo digo sin arrogancia. Es decir, me parece que es un hombre que ha reflexionado sobre este asunto de la verdad, y ahora le oigo incluso la palabra verdad en su boca, cosa que España debería agradecerme. Es decir, que se ha dado cuenta de que después de tantos años agachando la cerviz en Cataluña, no ha sido reconocido como uno de la tribu. De ese tema... Y además se queja amargamente. Ese tema también podríamos hablar largamente. Dice, con lo que yo he hecho, con lo que yo he hecho, para que me perdonen, y sin embargo, no me quieren. ¿Y por qué te creías? Bueno, de hecho, el arranque de la polémica viene de un artículo que yo considero intolerable, desde el punto de vista político, por supuesto, y tal, que escribe Cercas en el país respecto de ETA y respecto de la negociación con ETA. Entonces, yo escribo una columna en la cual él responde, en una carta al director, y como es costumbre en España, sin argumentos, solo llamándome mentecato o alguna cosa de esa naturaleza. Y ese es el arranque, justamente, de la polémica, porque la actitud de Javier Cercas respecto del nacionalismo no ha sido siempre la misma. No, ahora es que está mal tratado. Bueno, a ver, os dejo preguntar, sobre todo porque, Eduardo, no sé, pero Luis siempre está muy preocupado por esta cuestión del periodismo. Bueno, porque me parece la clave del periodismo. Es decir, yo que sí que me considero periodista, no especialmente bueno, pero yo me dedico a esto porque me interesaba. Me interesaba ver, oír y contar, que tiene mucho que ver, me parece, con lo que Arcadi planteaba. Yo no sé si utilizaría la palabra verdad o la palabra objetividad de una manera tan categórica. Yo prefiero hablar de rectitud de intención o de búsqueda de la verdad. Creo que la verdad es poliédrica y que también depende un poco del punto de vista que adoptemos. Pero si uno cuenta honradamente lo que ve, pues entonces está sirviendo a que esa verdad final sea conocida. Y eso es lo que yo creo que es el periodismo. Por eso, tú lo contabas al principio cuando hablabas con Arcadi, es una vieja discusión que tú ya hemos tenido centenares de veces, sobre todo en la televisión, a propósito de si hay determinadas imágenes o determinadas fotografías que se pueden publicar o no. Y yo siempre, en contra de tu criterio y en contra de un criterio mayoritario en la sociedad actual, yo decía que por supuesto que sí. Es decir, que no tenía ningún sentido hablar de la guerra y ocultar las consecuencias terribles que la guerra produce. O hablar de un atentado terrorista y no mostrar el daño que ha producido ese atentado y las víctimas que ha planteado, porque eso forma parte de la realidad. Sí, pero eso es una parte, una forma de contarlo. Bueno, bien, de acuerdo, pero... Vamos a ver, hay una cuestión con los cadáveres del terrorismo que tú tienes que tener en cuenta. Los cadáveres del terrorismo son públicos. Esto lo discutía yo un día... Yo no estoy de acuerdo. Sí, sí, pero fíjate, y me dio la razón, y me emocionó muchísimo que en un debate sobre esta cuestión, en el País Vasco además, estaba Miquel Buesa. Sí. Sabes que, bueno, su hermano lo mataron, etcétera, etcétera. Y casi me emocioné cuando yo expuse con delicadeza o con cuidado esa teoría mía de los cadáveres públicos, ¿no? De que, por desgracia, pues el duelo de un cadáver que sale en los periódicos es un duelo público y, por lo tanto, las consecuencias, como dice Luis, del terrorismo hay que mostrarlas. Otra cosa es que no conviertas un periódico en una carnicería. Claro, el problema es cuál es el límite. Esto no tiene nada que ver, pero eso siempre será... O sea, sobre eso nunca se podrán dar interpretaciones generales. O sea, lo único que tienes que decir es, oiga, la guerra es esto. O sea, el... Pero es que la guerra son muchas cosas. Sí, pero sobre todo es eso. Bueno, no, sobre todo es eso. El terrorismo es sobre todo la destrucción de un cuerpo, es decir, las vísceras. O sea, eso es el terrorismo. O sea, el terrorismo... Luego tú puedes hacer todos los discursos que quieras. Un hombre muerto es un hombre muerto, ¿vale? Por la patria, por el comunismo, por el fascismo, etc. Y tú quitas como ese hombre que iba a tomar, no sé, López en la calle, que es una víctima de más gran periodista, etc., y que va a comprar el periódico y lo matan en la calle. A ello estoy de acuerdo. Eso es un muerto público que además hubiera estado contento, digamos, de que se delatara y tal. Bueno, además esa imagen no te quejarás. Esa imagen es hasta estetizante. O sea, el paraguas abierto... No, no, de acuerdo. Pero ahora, tú planteas ahí, en la verdad, en uno de los casos, una política que llevó a Estados Unidos, que es no mostrar los muertos del 11. Del de Walter Cheders, ¿eh? Y a mí me parece, yo estoy de acuerdo, igual que en Israel no muestran sus muertos, sus muertos de atentado terrorífico. Pero justamente eso es política. Bueno, claro que es política, pero es que a mí me parece una política acertada. Solo con ánimo de... ¿Por qué? Pues porque disfrutan viendo los muertos del enemigo. ¿Te parecerá muy bien que Pedro Sánchez no haya mostrado los cadáveres de la... Eso no me parece bien, porque... Eso es política. No, no, no. Oye, perdona. Una cosa es no mostrar el mazo. ¿Tú no le dejas a Pedro Sánchez hacer lo mismo que al presidente Bush? Hombre, por favor. No entiendo por qué. A ver, Arcadi. Porque no estás de acuerdo con el presidente Sánchez. No, no, señor. Porque yo creo que Sánchez estaba ocultando lo que al final salió. Y yo los féretros. Yo no quiero ver el cadáver vivo. Es más, tú dices que cuando vas a un velorio nunca miras al muerto si está destapado. Bueno, ahí me pasa lo mismo. Y si está roto, y si está despedazado, con más motivos. Pero es que mi superstición es... Otra cosa es ocultar, que es lo que hizo Sánchez, el número de muertos y el hecho de los muertos. Es distinto. En el caso del World Trade Center, o sea, resulta que había pedazos de seres humanos que correspondían a unos seres humanos y a unas familias. Y esas familias dicen, yo no quiero que aparezcan para que bailen en Gaza o en Cisjordania con los pedazos de mi familia. Y creo que tienen derecho a ello. Pero los periódicos lo hicieron por cuestiones prácticas, porque si mostraban las imágenes crudas en las portadas o las televisiones en los telediarios, la gente, la audiencia, huía en masa. Bueno, también, eso también lo citas. Hay una razón, digamos, de económica, etcétera, que no es moral, pero hay una cuestión de fondo que, por eso, tú has dicho antes que no hay cuestiones generales, y yo creo que no hay cuestiones generales, que en cada caso hay que investigar. Estoy de acuerdo. Cada caso es distinto. Fíjate, yo cito una carta en el país que me parece absolutamente ejemplar y modélica de lo que estamos hablando. Resulta que eran las manifestaciones de Irak, etcétera, etcétera. No sé si os acordáis que salió una vez la foto de una niña con la pierna cortada, ¿vale? En el mundo, portada del mundo. Sí. Bueno, y entonces... Le echaron la culpa a Ana Botella. Sí, sí. También en el país salió esa foto. No, no, le echaban la culpa, Pedro J., a Ana Botella. ¿Ana Botella? En esa portada, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. Había hecho, cogió una frase de Ana Botella, eso que dices que toda foto tiene un pie. Pues el pie que le calzó Pedro J. fue culpar a Ana Botella de San Luis. Y eso fue el principio del fin de la relación entre Pedro J., el sanchista Ramírez y... Bueno, pues entonces, en esa fotografía, o sea, el público del país, esa fotografía, en la portada y tal y cual, y al cabo de dos días hay una carta al director de un señor que dice, oiga, yo he ido a todas las manifestaciones contra la guerra, me levanto, no sé qué, tal, no falto en ninguna, grito, apoyo, pongo pancartas, soy un pacifista tremendo, y tal, pero ya, por favor, no me averíe usted el croissant que me estoy tomando con café, con leche, con esa fotografía. Hasta ahí llega el compromiso del lector a veces, ¿no? O sea, un tipo que dice, oiga, todos los sacrificios, no puede hacer ni siquiera el sacrificio de abrir los ojos y mirar eso que es verdadero. Bueno, pues eso es lo que es intolerable. Esa hipocresía, esa hipocresía, por así decirlo, oiga, es que las manifestaciones contra la guerra y todo eso, no, muy bien, vaya usted, pero mire lo que pasa. Lo que pasa en las guerras es esto. Exactamente. Pasan muchas cosas. Yo estoy bastante de acuerdo con Arcadi en eso, y lo sabes, porque hemos hablado muchas veces, pero también es verdad. Por eso yo antes hablaba de la rectitud de intención, que, es decir, hay un libro que yo sé que a ti te gusta mucho, a mí también, que aborda esta cuestión desde el punto de vista del corresponsal de guerra, que es Territorio Comanche. Bueno, él odia a los corresponsales de guerra con bastante razón, pero ahí él hace la autocrítica mejor. Eso es. ¿Cómo consigo que abro un telediario? Claro. Primer plano del ojo de un caballo. Abro el angular, no sé qué, y sé que es la primera noticia. Esa es la demostración más evidente de que tú no quieres enseñar lo que estás viendo. Lo que quieres es lucirte, o que tu información salga privilegiada en primera página, etc. Bueno, esa es la demostración evidente de que ahí no vas a hacer periodismo, vas a hacer otra cosa, vas a hacer exhibicionismo, vas a hacer... Ya, pero eso, ¿qué tiene que ver eso con lo que nosotros hacemos? O sea, con lo que a nosotros nos interesa. Claro, es verdad que hay... Pero la mitad del periodismo es lo que llamas pósters a lo Kappa. Sin duda. Que son pósters. Pero eso, Kappa, que esa foto que también sale ahí, mentirosa. Todo mentirosa. Como casi todo lo de Kappa. Era mentira. Casi todo. Son puestas en casi. Digo, he dicho casi. Kappa era un gran fotógrafo, ¿eh? No, no, yo no digo que fuera un gran fotógrafo. Y un gran... Y un gran... O sea, un gran titiritero. Claro, claro, pero esa foto es justamente... De un militiano que es mentira. Es mentira. Todo lo que saca es mentira. Como casi todo lo que sacó de la guerra de España, que es el citarro de Orwell. Prácticamente todo, pero todo hasta hoy. Es propaganda. Es propaganda. Lo decía Paul Johnson, ¿no? Que es la guerra de la que se han contado más mentiras. Pero fue así. Bueno, a todo esto se nos va el tiempo de una manera asombrosa. Lo cual es bonito, porque cuando se habla de periodismo hay una cosa que... Una cosa que tú no eres consciente. Es tu subconsciente el que te manda mensajes. No, ya no tan subconsciente. Tú quieres marcar distancias con el periodismo. No sé por qué, porque has establecido una pose... Bueno, pues mira... Pero cada vez que hablamos de periodismo se te... ¿Sí? No, no. Es una cosa... Es una cosa chica. Es una cosa chica. O sea, si tú quieres poder hacer un jaico... Un jaico. ...a una brisna de hierba, tienes que poner distancias con el periodismo. Pero si los titulares son jaicos. Porque no dices, está mal cortado este césped y ya la hemos jorobado. O sea, no... Pero si son jaicos los titulares todos. Bueno, vamos a ver. Arcadi no lo necesita, pero hay seres humanos que lo necesitan. Sara, Nuguela, Anzulé. Sí, Nuguela siempre está entre los más vendidos. Ese champú de Nuguela, Anzulé. Quienes ya lo hemos probado, confiamos siempre en Nuguela, especialmente en esta época del año, para frenar la caída del cabello, fortalecerlo y estimular su crecimiento. Para quienes aún no lo han hecho, sepan que retrasa la aparición de canas y también elimina la caspa. Vamos a saludar hoy a una de esas farmacias que lo vende, a la farmacia Suárez Carballo, en la calle San Juan, número 7 de San Cristóbal de la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y a ver, Bodegas Escudero, Daniel. Bodegas Escudero, Federico, claro que sí. Pueden comprar ahí para esta mesa de Navidad. Están a tiempo, siete días, para Nochebuena, grandes vinos, bermud, aceite, o cabas de las mejores marcas, Benito Escudero, Dioro Baco o Becker. Os recuerdo cómo conseguirlo porque es sencillísimo, entrando en su web, familiascudero.com, arriba a la derecha donde pone tienda, y tenemos todos los productos necesarios para esta Navidad. ¿Y por dónde van los oyentes, Silvia? Bueno, pues parece que nadie va a echar mucho de menos, Federico, a Manuel Castells. No puedo creerlo. Y te diré además, te advierto, que ya hay quien echa de más al nuevo, a su sustituto, a Joan Subirats. Bueno, tampoco han causado, también han causado estupor hoy, las declaraciones de Sánchez desde Brusuelas, exigiendo a don Juan Carlos que dé explicaciones. La que sí que parece que está dispuesta a cantar, nunca mejor dicho, es Bárbara Rey, tras la pausa. Bueno, vamos con esas preguntas, Silvia. Sí, vamos con algunas preguntas para nuestro invitado, para Arcadi Espada, y de paso también la valoración de esas dos noticias del día, la salida de Manuel Castells del Gobierno y la posibilidad de que Bárbara Rey se siente en el Senado para hablar del emérito. Señor Arcadi Espada, quería preguntarle qué piensa usted de que Ciudadanos se haya rendido de una manera poco seria a todo lo que es la ideología de género y leyes como la de memoria histórica. Opina que en las Cortes ahora hay un partido revolucionario que se quiere liquidar la Constitución del 78 y por tanto también la monarquía, y de paso, ¿qué opina de la dimisión del señor Castells que se lleva una pensión durante dos años con 70.000 euros al año sin haber hecho nada? La frase que mejor define a Manuel Castells y habría que definir en su despedida es que se va un auténtico nini. Ni estaba ni se le esperaba. Cuando pensábamos que en el circo del Congreso de los Diputados no podíamos ir a peor, señoras y señores, se superan cada día. Un independentista de ministro. Pero vamos a ver, no son independentistas y se quieren saltar a qué incongruencia es que esté en el Congreso de los Diputados y del ministro de España. Y eso lo tenemos que pagar nosotros. ¿Tiene que dar explicaciones el emérito? Pues tiene que dar explicaciones en la medida de las explicaciones que tiene que dar el gobierno socialista que estaba cuando el emérito hacía sus trapicheos. O es que no se enteraban, o es que no les interesaba enterarse. ¿Qué bárbara rey tiene que dar explicaciones de su relación con el rey don Juan Carlos? Mire, más vale que dé las explicaciones Pedro Sánchez qué está haciendo con este país que nos está llevando a la ruina. Bueno, empecemos por lo primero, Arcadi. La cuestión de Ciudadanos, porque tú fuiste el deus ex machina, si no deus, pues casi deus. ¿De cómo se puso aquello en marcha con Boadella disfrazado de mozo de escuadra? Bueno, a mí no me da la impresión de que esa afirmación sea justa. O sea, Ciudadanos no... Es verdad que no ha desarrollado un lugar nítido en la batalla cultural sobre estos asuntos, pero me parece excesiva, evidentemente, situarlos en el mismo bando de donde podría estar la ministra Montero. Pero recuerda que fue, además, la que ahora es consejera de Cultura, que es la ciudadana, Marta Rivera de la Cruz, la primera que publica un artículo contra la ley de violencia de género cuando uno se ha votado, y Rivera la desautoriza, porque hay una encuesta en que dice que la mayoría de la gente, sin explicarle los ecos que ahora se está viendo, con el resultado de la ley, y lo hace con una frivolidad total cuando lo de Marta estaba bien pensado. Albert Rivera cometió muchos errores y algunos aciertos, y evidentemente entre ellos está el no haber dado esa batalla cultural de la manera que la debió dar. Ahora bien, nos pongamos como nos pongamos, Ciudadanos es necesario en la vida política española, su lugar es un lugar que no está ocupado por nadie, y evidentemente me parece que la única posibilidad clara de que el sanchismo acabe y de que las alianzas del sanchismo con lo peor de España terminen, es que Ciudadanos recupere parte del papel que tuvo en anteriores legislaturas. Es decir, no veo ninguna otra salida a la situación española a corto plazo que esa. Pues no sé. Yo tampoco. Si nos moviéramos en el pleno de deber ser, bueno, Arcadí, pero quiero decir... Bueno, yo no lo creo. Quiero decir que en lugar de ningún partido ocupa ningún lugar suyo. O sea, la gente cambia el voto, y especialmente en el centro derecha ha cambiado de voto y de partido diez veces desde que empezó la... Yo no tengo a quién votar ahora, es decir, si yo, lo digo, en fin, como decía Montaigne, soy el mejor conocedor, yo mismo soy la materia de mi escrito, pues yo soy la materia de mi opinión. Tú fundarías ahora Ciudadanos. No, pero es que no tengo por qué fundar Ciudadanos porque Ciudadanos todavía existe, pero lo que os digo es que si decís que las ideas, los partidos no son de nadie, las ideas no son de nadie, y bueno, te voy a decir una cosa, yo no tengo a quién votar en España en estos momentos sin Ciudadanos si no voto a Ciudadanos. Es decir, una de las razones por las cuales Ciudadanos se montó son esas mismas razones por las cuales a veces los novelistas escriben un libro. Dicen, no tenía nada que leer, ¿no? Por eso escribo un libro. Bueno, pues yo no tenía nada que votar. Bueno, yo siempre he votado contra algo. Y he votado lo menos malo de lo que había contra lo que sí quería. Uno elige a sus enemigos, a sus aliados, ni a los pasos que votan. Y a sus entusiasmos tienen que ser completos, ¿no? Pero evidentemente yo no tengo a quién votar. Por lo tanto, si yo no tengo a quién votar, espero que, hombre, no muchos, pero algunos españoles estén en mi caso. Sí, no, si yo entiendo, si mi única objeción a tu planteamiento... Perdón. No, no, es decir, yo entiendo, digamos, la premisa de tu razonamiento. Lo que no termino de entender es la conclusión. Porque si dijeras que hay alguna posibilidad de que Ciudadanos volviera a ser una formación política de 40 o 50 diputados, tendería la esperanza que tú cifras en Ciudadanos a corto plazo. Pero dado que esa posibilidad no existe, fundar la esperanza en algo inexistente, con todo respeto y con todo cariño me parece una gilipollez, Arcadín. Pero ¿cuál es la alternativa a esa gilipollez presunta? Es decir, la alternativa a esa gilipollez profunda es que ¿crees que el voto fronterizo con el Partido Socialista se lo va a llevar el Partido Popular o se lo va a llevar Vox? No, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Ah, pues sí que tengo. Y claro, y cuando... Bueno, por supuesto que se lo va a llevar. Un momento, un momento. Cuando las cosas... O sea, yo estoy dispuesto a discutir siempre todo. Pero lo que no se puede es decir, hombre, ¿no? Es que usted está diciendo una gilipollez, ¿no? Una gilipollez, no. O sea, yo le estoy diciendo una hipótesis que usted tiene que tratar de rebatir, no diciendo que es una gilipollez, Luis. A ver, hechos, como te gusta decir, Arcadín. Hechos, exactamente. Hechos. Pregunta, ¿quién se va a llevar el voto fronterizo? La última vez que ha habido... Obviamente, obviamente fronterizo a la derecha del Partido Socialista. La última vez que ha habido elecciones en Madrid los ha llevado el PP y Vox. Sí, claro. No, no, Ayuso. Sí, y además han ganado las elecciones. Se lo ha llevado... Que votaba el PSOE. Pero tú sabes perfectamente que esa circunstancia... Y otra circunstancia es que es Vox. Sí, pero esa circunstancia no se va a dar en las próximas generales. ¿Vale? ¿Por qué no? ¿Ah, sí? ¿Tú te crees que la señora Ayuso va a liderar el Partido Popular? ¿Va a liderar electoralmente el Partido Popular? Yo sí sé que si fuera Ayuso ganaría las elecciones. Bueno, tú puedes tener tus esperanzas. Y tú las tuyas. ¿Tú crees que tienes esperanzas en Ciudadanos? Imagínate. Por supuesto. Y aún son más realistas que el hecho de que la señora Ayuso se presente en las próximas elecciones en lugar de Pablo Casado. Cosa que me parecería a mí personalmente estupenda. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Pero, Arcadín, no creo que... Y aún así, la señora Ayuso, por supuesto que no ocupa el lugar decisivo. Ciudadanos. ¿Y cuál es el lugar de Ciudadanos? Por curiosidad. Mira, el lugar de Ciudadanos, ¿sabes cuál es? Es el lugar de la razón. Ah. O sea, que todos los demás no tenemos razón. No. O sea, razón hasta que llegó Ciudadanos no había razón en la política española. Efectivamente. La política española tenía menos capacidad racional, menos capacidad reaccional desde que Ciudadanos ha desaparecido. Y eso lo sabe todo el mundo. Sí, hombre. Bueno, hemos visto, desde que desapareció Rivera, prácticamente no hay una razón. Y desde que ya Inés ha cogido el relevo, prácticamente la razón brilla en esa zona a la que nadie quiere acercarse. Es que tú estás hablando de los errores obvios, de los cuales yo he hablado, hasta la extenuación, de los líderes de Ciudadanos anteriores y presentes. Pero eso no tiene nada que ver, eso no tiene absolutamente nada que ver con la plausibilidad de las ideas de Ciudadanos. Es decir, si hay alguien que puede defender el nacionalismo, no desde el nacionalismo, para empezar, es Ciudadanos. Si alguien puede defender la batalla cultural sin defenderla desde el opus, por así decirlo, es Ciudadanos. Si alguien puede realmente, en Cataluña, liderar una alternativa al golpe de Estado permanente que hay en Cataluña, es todavía Ciudadanos. ¿Sabes? Entonces, estos son razones. Bueno, son argumentos. Bueno, exactamente. Son argumentos. Hombre, argumentos basados o que pretenden estar basados en la razón. Bueno, debe ser una razón. No tiene un problema que no le vota ni Dios. Si es que no puede ser alternativa de nada. Bueno, en todo caso, yo recomiendo leer la verdad que está en Península. Porque tiene una Arcadia y hay que leerlo. Y hay que ponerse a leerlo. Y luego pasa como con Pla. Que, ¿sabes? En la Península de la República, Pla descubre a Azaña. Y la primera vez que lo describe, dice, este tío funciona muy bien como orador. ¿Y por qué? Dice, tiene una manera, dice, una mica desenfocada. Una mica desenfocada. De ver, unas cosas así. Y eso te atrae. No sabes muy bien por qué. Porque es una mica, pero es una mica desenfocada. Y me he acordado al leerte que tú citas, precisamente, del libro, es de capa, de retratos desenfocados. Sí. Que es como sus memorias, por supuesto, falsas, como casi todas las memorias. Pero bueno. Que es... Y ese interés, que es también un poco barojiano. Pero baroja va de basto. No. En baroja sí. Pero es esa forma un poco desenfocada que te lleva a seguir leyendo. Dice, bueno, ¿por qué dice esto a este tío? Pero sigues leyendo. Es decir, te puede enfadar, te puede molestar. En el caso de Azaña le gustaba molestar, pero captaba la atención. O sea, que eso es... En fin, yo en todo caso recomiendo, de verdad, el libro. Me gusta mucho eso de desenfocada. Una mica desenfocada. Y además, es verdad que es barojiano también. Sabes que Pura había leído mucho a Baroja. Yo que soy muy de Simenón. Simenón es lo mismo. Lo mismo. Tiene una mica desenfocada de contar las cosas, pero no puedes dejar de leerlo. Bueno, pues sí. Sabes que hasta se inventó Pura una entrevista con él, ¿no? Bueno. Perfecto. O sea, eso ya... Bueno, muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, Valduero, Sara. Sí, nos tenemos que ir a una de las bodegas con más solera de Europa, brindar con Valduero estas Navidades. Yo les recomiendo personalmente, Valduero, una cepa, una sola botella por cepa, o Valduero, seis años, que está entre los 70 mejores vinos del mundo. Es un vino único. En las tiendas gourmet del Corte Inglés lo van a poder conseguir todos nuestros oyentes. Federico también, por supuesto, llamando al 600, 600, 0 o 40. Y si son nuestros oyentes algo rezagados, son de esos de regalar en el último minuto y les pilla, por ejemplo, en el avión. Yendo a su casa estas Navidades, sepan que también lo van a poder encontrar. Los vinos Valduero en el aeropuerto, en las tiendas del aeropuerto de nuestro país. Ya sabes, regálalo y regálatelo a ti también. Bueno, y en el Corte Inglés también puede comprar el libro, insisto, de Victoria, El Península. Y es bonita la portada. Muy bonita. Otras tuyas no han salido tan bien, pero esta sí. Esta ha salido redonda. Tiene razón de las dos cosas. Bueno, pero además hay elfos. Y además, con la magia de la Navidad en el Corte Inglés, Federico, con el servicio exclusivo de compra a manos libres, no hace falta ni acercarse a las tiendas. Es muy fácil comprar todo así, sin tener que cargar con ello, y pudiendo elegir el punto del centro en el que quieres recogerlo, o te lo mandan a casa. Y envuelto para regalo también, lo pueden solicitar en el centro a través de la aplicación móvil, y lo mejor de todo, sin que cuesten más. Muy bien, pues quedáis convocados. He escuchado que Sánchez está pidiéndole al rey Juan Carlos explicaciones. Estaría bien que Sánchez diera explicaciones del caso Playbol, de las corruptelas familiares de los 700.000 euros que le ha dado a su padre y al entramado empresarial de su padre, 701.000 euros públicos. Pero eso tienes que entender, Eduardo, que eso es por sostenibilidad. Ah. Porque es una empresa de plásticos. Entonces está ayudando a que el planeta... Sostenibilidad familiar, quieres decir. Y tan familiar. La herencia de Sánchez. Y tan familiar. En fin, bueno, y enhorabuena, Arcadi. Hasta el próximo libro. Gracias, gracias. Una pausa, vemos si ha hecho alguna fechoría más. Si es verdad que Bárbara Rey quiere entrar en Elefante en el Senado. Con lo cual, pues, no sé, yo es que no doy para domador, pero yo te veo, Luis. O sea, cuando dejas un poco las guías del bigote... Y por delante... El bigote es muy de domador. Por eso. Es que el otro día vi que le han hecho un dibujo de los cowboys de medianoche. Entonces a Luis le han puesto unas guías del bigote con lo cual es Luis. Pero le pone la guía y te sale un domador. Pero estupendo. Aparte hoy es ir delante de Bárbara. Pensaré seriamente, pero a lo mejor tengo aquí una segunda vida profesional interesante. O tercera. Sí, sí. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas. Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!